Posee los pétalos de flor más grandes del mundo. Son muy pesados, por lo que le cuesta mantener la cabeza erguida, así como moverse a velocidad. Esta carencia es indiferente. Sus amplios pétalos rojos arrojan nubes de terrible polen tóxico que pueden expandirse a kilómetros y causar mortales movimientos alérgicos. Además, se dice que mientras más largos y brillantes los pétalos, más tóxico será el polen que sueltan. En las noches, despierta de su letargo y caza en grupo usando su flor para atraer a sus presas y, cuando están lo suficientemente cerca, las intoxica con sus esporas venenosas para luego devorarlas. Pero, en una ocasión, un ser maléfico ideó exterminar a toda la humanidad, por lo cual decidió hacerlo sutilmente, vilmente, mediante una guerra bacteriológica. Y qué mejor que aprovechar las cualidades de Baileplum, ordenó a sus hombres capturar a todos y cada uno de los Baileplum vivos para atarlos y obligarles a soltar esporas día y noche. Pero, tranquilos, todo esto pasó mucho antes de que los Pokémon se usaran como compañeros y amigos. Antes, se usaban como simples herramientas. Baileplum es la principal y más poderosa razón por la que nunca, nunca jamás, se debe aproximarse a una atractiva flor en la jungla, sin importar lo hermosa que ésta pueda ser. ¡Chao!